Cumbia Las leí por última vez Y lloraba mientras lo hacía Y después que las quemé Comprendí lo que me decías Mentiras, 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 mentiras Mentiras, 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 mentiras Consume al fuego aquellas mentiras Y las cenizas de ellas quedaron Creo que me buscas, creo que deliras Sigue la senda por donde te guiaron Consume al fuego aquellas mentiras Y las cenizas de ellas quedaron Creo que me buscas, creo que deliras Sigue la senda por donde te guiaron Mentiras, 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 mentiras Mentiras, 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 mentiras Ya quemé todas tus cartas que engañaron a mi corazón También tú eres tan falsa También tú eres tan falsa Que eludir no hay que hacer mención Las leí por última vez Y lloraba mientras lo hacía Y después que las quemé Comprendí lo que me decías Mentiras, 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 mentiras Mentiras, 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 mentiras Mentiras, 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 mentiras Consume al fuego aquellas mentiras Y las cenizas de ellas quedaron Creo que me buscas, creo que deliras Sigue la senda por donde te guiaron Sigue la senda por donde te guiaron Consume al fuego aquellas mentiras Y las cenizas de ellas quedaron Creo que me buscas, creo que deliras Sigue la senda por donde te guiaron Mentiras, 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 mentiras 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 ¡Gracias!